Ha ruido el sol de este lugar, barras del calor del basurán, que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. Comimos de plata de temblar, ver los cristales llorar y verar, y en mi cara brillará, el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz, cuando vacaste el barniz, que pintaste verde, azul y gris, que pintaste a espaldas de mí, que pintaste verde. Yo ha ruido el sol de este lugar, Arrastré el calor del basural Me curaba sobre ti No sé si fue tan así Con mi voz de plata